Bueno, pues hora de volver a lo nuestro. Llegaba tiempo sin un directo, iba tocando. Así que nada, supongo que ya irá apareciendo gente, aunque esta vez no pueda avisar por Twitter. La demás irá igual, ¿eh? Ninguna novedad así a comentar. Novedades de drogas. Pues creo que ha habido algún cambio en la legislación mexicana. Tengo que leerles un poco mejor, ¿no? Como que se ha reempeculado el cannabis en México, pero que no se permite para batear ni para comer, solo para fumar. Ya es un poco de mala suerte. Más que nada por eso, porque seguramente han permitido la vía de consumo más perjudicial dentro de las habituales. Y sin embargo no se ha permitido batear ni comer. Pero bueno, tampoco me he enterado mucho de la noticia. Desde que tengo Twitter no me entero de muchas cosas. Ni siquiera me he enterado del todo de la movida con Ayuso. Un poco por encima. Supongo que está bien para haber empezado la carrera siendo la manager del perro Pecas. Así que, bien. Tampoco sé muy bien a dónde lleva eso, pero bueno. No sé si me he perdido más cosas de actualidad. Me he perdido algo interesante. Bueno, si ya solo ir soltándolo según vayáis pasando por aquí o ir soltando también dudas o lo que queráis. ¿Qué más da? Tengo pegada una canción de los chichos en la cabeza, pero no os preocupéis. Puedo resolver dudas aún así. Ah, saludos. Entonces, ¿cómo ha ido eso? ¿Se regula el cannabis para fumar y con ciertas cantidades, no? Un poco como la regulación en otros países. Es que he visto la noticia un poco por encima. ¿Qué más da? Qué bueno. Es buena noticia, ¿no? Ya es un avance respecto a muchos otros sitios del planeta. Así que eso. Solo quejarme un poco de que la ley no sea tan completa como puede ser, pero vamos, que mejor eso que nada con muchísima diferencia. O sea, todo lo que sea poner un poco freno al prohibicionismo más radical y más destinado a joder a la gente, que es el que impera hoy en día en todo el mundo, pues bienvenido sea. Saludos también a Argentina. Y está el tema de la salvia. Pues la salvia me tiene que tocar vídeo un día de estos, porque en Patreon, en la última encuesta que hice, pues estaba un poco el tema ese de la salvia. Eso, que dedicaré vídeo a la salvia hablando más completamente en algún futuro próximo, porque creo que hubo gente que votó por la salvia. Gracias por halagos. Saludos también. 500 mililitros de THC. Joder, la verdad es que como cantidad es alta de cojones. Lo que no sé es si puede causar viajas de cuatro días. Supongo que entrará dentro de lo posible, pero tampoco sé quién va a consumir esa cantidad. O sea, es demasiado exagerada. Así que bueno, en la práctica yo creo que no se va a llegar a mucho. Pero bueno. ¿Qué drogas dificultan la erección? Prácticamente casi todas las drogas pueden dificultar la erección, aunque depende mucho del contexto y de la situación y de muchas otras cosas. Es más frecuente en los estimulantes. Cocaína, Spitz, MDMA y tal, pues son drogas que suelen dificultar la erección, digamos de una forma que llama la atención porque contrasta un poco con el estado mental, ¿no? Mientras que el estado mental es un poco más despejado, la erección no se produce. Mientras que con el alcohol o otros depresores, pues bueno, si estás por los suelos y no se produce una erección, digamos que te extraña menos, pero también puede pasar. Y con los alucinógenos, pues depende de la clase de viaje, también puede pasar. Así que al fin y al cabo, prácticamente todas las drogas pueden dificultar la erección en determinado contexto y en determinadas cantidades. Igual algún día tengo que hablar un poco más de ese tema. Pero eso, en principio los estimulantes son la que más llama la atención, pero todas las demás drogas también pueden. Nexus esnifado. Joder, es que el Nexus últimamente es cualquier cosa, menos 2 se ve. Entonces, es un problema saber que se está vendiendo como un Nexus para poder opinar con claridad. En principio, tanto la 2Cb como las sustancias que se suelen venir bajo ese nombre, pues pueden provocar una sobredosis letal. Así que no sería de extrañar que se puedan producir efectos graves en dosis altas. Lo demás, pues eso, tener un poco cuidado con lo que se vende. Tengo estudios en psicología, máster en drogodependencias y después algún cursillo por ahí, ¿sí? Ah, me alegro que te haya gustado Ursula Caleguin. Sí, la verdad es que escribe la hostia de bien. Esa novela en concreto no la tengo leída. Pero bueno, supongo que algún día podría caer. Gracias por felicitaciones. Consejos para dejar de fumar marihuana son aplicables, yo diría, a casi todas las drogas. A la hora de una adicción los consejos vienen a ser más o menos lo mismo y realmente no hay un consejo mágico que pueda ayudar mucho. Así que lo que podemos hacer es limitado. Sí que puedo recomendar elaborar una lista de situaciones que más te incitan a fumar para tratar de evitarlas y luego ir exponiéndote a ellas poco a poco. Tratar de identificar elementos detonantes que puedan actuar como estímulo para producir ganas de fumar. Desde llevar un mechero en el bolsillo hasta ir en el parque a tal hora o saber que siempre te entran ganas de fumar un porro después de comer. Pues un poco identificar esas situaciones para tratar de evitarlas, para conocerte mejor a ti mismo y a partir de eso tratar de alejarte un poco de la marihuana, pues son cosas que suelen ayudar. Hostia, la conspiración sobre el nuevo orden mundial, eso da para hablar mucho. Vale, la conspiración, tal y como se está planteando, creo que se trata de exagerar algunos planteamientos y exagerar algunas cosas que ocurren en la realidad. Claro, la movida es que vivimos en un mundo en el que hay niveles económicos muy distintos y probablemente, bueno probablemente no, seguro que los que tienen un nivel económico muy alto pues se van a apoyar mutuamente para conservar ese nivel económico muy alto a costa del resto de la población. Entonces, bueno, ese hecho es un paradigma que desde distintos paradigmas, quería decir, se puede analizar de distintas formas. Por ejemplo, si lo analizas desde una perspectiva marxista, desde un paradigma marxista, pues lo llamarás simplemente lucha de clases. Los ricos se apoyan entre sí, la burguesía se apoya entre sí porque la historia consiste en eso, la historia consiste en una lucha de clases. Mientras que si lo analizas desde otro paradigma, pues estás analizando el mismo fenómeno, pero igual quieres darle una connotación distinta y le das una connotación de conspiración. Eso es lo que creo yo que pasa. Y a partir de ahí, pues ese hecho, una vez lo conviertes en conspiración, puedes añadirle todo tipo de premisas y añadirle todo tipo de detalles que tal vez no sean muy realistas ni muy creíbles y tal vez algunos sean acertados y otros no. Entonces, si a mí me dicen que los ricos conspiran para jodernos y para mantenernos en la pobreza, pues yo te diría, claro, sí, eso es evidente. Pero si me dicen que meten microchips en las vacunas, pues yo te diría que no, que te estás viniendo muy arriba. Entonces, hay muchas variantes de conspiración sobre el nuevo orden mundial y la mayoría me parecen muy exageradas. Eso sí, con una base real que es la base de que los ricos entre sí se ayudan mucho y quieren mantener el status quo. No sé, esa es mi opinión. Luego se pueden añadir detalles más realistas, detalles menos, el Club Bilderberg existe de verdad. Yo no sé si ahí se organizan conspiraciones chunguísimas o simplemente son ricos que se reúnen para descojonarse de los pobres y consumir cocaína a gusto. Pues las dos cosas me parecen igual de probables, francamente. Pero, no sé, conspiraciones retorcidas que incluyan fenómenos paranormales, alienígenas y así, pues ya me parecen un poco exageradas. No sé si volveré a Twitter, pero sigo enviando apelaciones. Yo por intentarlo que no quede, pero sí, sí, intentaré seguir dando un poco de guerra, pero no, de momento no, no tengo cuenta en Twitter ahora mismo. Y, bueno, pues me alegra que todavía se me recuerde por ahí, pero eso, no, de momento no he vuelto, pero sí tengo pensado insistir un poco más. Veremos cómo va el tema porque he encontrado un apartado en las normas que creo que me beneficia bastante. Ya veremos. Primado o negativo, ahora mismo no sé de qué me hablas, la verdad, ¿no? No tengo ni idea. Saludos a Francia. A ver, si está bien esparcido el LSD alrededor de la unidad en la que se ha disuelto, pues en principio sí se podría dividir y tomar dosis más moderadas. La cuestión es que no se junte todo en una esquina, no sé. Es que depende un poco de cómo se haya hecho la LSD, por eso el papel secante que más o menos esparce la LSD por toda su superficie, más o menos, también puede haber altibajos. Pues es un método que se suele consumir, no sé. Entre cada toma de MDMA, seis semanas. Sí, sé que es mucho. Sé que hay gente que se caga en mis muertos cuando digo eso, pero yo recomiendo seis semanas. Sí, de acuerdo con Patri en lo del PAC completo de la conspiración, es que el PAC completo a veces es demasiado completo, sí. Hay que separar cosas realistas de otras menos realistas. Sobre Trump y la pedofilia no he leído mucho, no sé. No tengo ni idea, no me voy a pronunciar porque no sé sobre eso. Antonio Escotado es un señor del que ha aprendido mucho en el tema de las drogas. Su visión sobre la economía y su visión sobre la política no me interesa en absoluto porque no estoy de acuerdo con él en prácticamente nada. Joder, pues es que me ha quedado tan crítico que, no sé, buscaré sobre el primado negativo ya por pura curiosidad, aunque sea. Me ha quedado guay la curiosidad. Sí, es que su visión económica me parece extremadamente simplista. O sea, el único eje que considera de la economía es si el Estado interviene en la economía o no. Le da igual en qué sentido intervenga, le da igual lo que haga, le da igual todo lo demás. Solo considera el Estado interviene en la economía, no, eso es capitalismo, sí, eso es comunismo. Así que la Edad Media es comunismo porque el Estado interviene en la economía. Pues, joder, me parece una visión, la de escotado, que no sirve para nada. Tendrá unos estudios en economía de la hostia y sin duda sabe mucho más de economía que yo, pero es que si pretende simplificarla hasta ese punto, pues no me interesa en absoluto lo que tenga que decir y pienso que es algo que no sirve para nada ni sirve para nada, creérselo. Así que lo siento por escotado en todos los aspectos que no sean los de drogas. No me interesa una visión así de la sociedad. Sí, es que bueno, el TUSI sería 2CB y la molécula tiene que ser la misma siempre. Lo que pasa es eso, que veo que efectivamente en Colombia a veces se vende ketamina y MDMA o una mezcla entre ketamina, MDMA y otras mil cosas como TUSI. Entonces, pues no sé, no es la molécula 2CB claramente, pero claro, tampoco sé si es correcto llamarlo TUSI cuando están haciendo referencia a una molécula que no es lo que están vendiendo. No sé hasta qué punto estudiar psicología cambió mi opinión sobre las drogas. No, yo creo que ya la tenía. La verdad, yo creo que ya la tenía. No ejerzo de psicólogo en un sentido estricto porque no me ha contratado ninguna empresa y porque estoy inhabilitado para trabajar en lo público. O sea, pero sí, el haber estudiado psicología sí me ha servido para ser voluntario en algunas asociaciones y en ese sentido para desempeñar un papel de psicólogo y me ha conseguido también pues la posibilidad de impartir otros talleres, charlas y demás. En ese sentido, pues se puede decir que he ejercido de psicólogo. Ahora, con la pandemia bastante más jodido, eso sí, bastante más jodido. Es que las dosis de la heroína dependen mucho del entorno y depende de cómo sienten, así que prefiero no dar datos. ANCAP, con el que probablemente tengo pocas cosas en común a la hora de hablar de economía, sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con esta definición. Bueno, efectivamente, intervenir la economía no necesariamente es comunista ni socialista y eso debería ser algo obvio. Y Escotado, obviamente, también lo sabe, porque sabe de economía. Pero, claro, si a la hora de hacer un análisis y a la hora de hacer unos libros, pues le da lo mismo, le da lo mismo qué tipo de intervención haya sobre la economía y considera todas igual de malas y considera todas equivalentes en un plano simple, pues entonces no me interesa lo que tenga que decir eso. O sea, no soy yo más sobre economía que Escotado. Él sabe perfectamente que intervenir la economía no necesariamente es socialista, pero lo considera como si lo fuera a la hora de dar su discurso y de elaborar sus teorías. Así que entonces no me interesa lo que diga. ¿La psicología tan básica como lengua y matemáticas? Pues casi. Igual lengua y matemáticas pondría primero porque sientan ciertas bases que pueden ser útiles en la psicología. Pero sí, tal vez podría ser interesante tener psicología como materia básica en bachillerato, como materia optativa en la ESO. Sería interesante si empezara a darla un poco antes. Yo creo que ayudaría. Yo creo que realmente unos conocimientos básicos sobre psicología ayudan bastante a la vida cotidiana. Ayudan, no sé, ayudan a saber por qué se forman las fobias, por qué quieres evitar algunas situaciones y por qué te gustan otras. Yo creo que es útil para la gente unos conocimientos básicos. El ir más allá, pues ya no hay mucha paja, pero sí, lo que es lo básico sí creo que es útil. Pues es interesante. No sabía que Nelly Control hacía esa distinción, pero claro, entiendo que... Hombre, es que TUSI al final es un término derivado de 2TB, así que yo he sido partidario de que se llame TUSI al 2TB y a lo que no es 2TB no se le llame TUSI. Pero claro, si se están vendiendo otras cosas como TUSI, y tan a menudo que de hecho se ven más a menudo que la propia 2TB, pues entiendo que alguien pueda hacer esa distinción. Yo procuraría aclararlo, de todas formas, para intentar que no haya cuestiones, pero bueno, al final es solo el término de preferencia. Lo importante es que tengamos cuenta, creo, realmente la sustancia que estamos viendo. En principio, los tripis los suele hacer gente que está en una posición secundaria en la cadena de elaboración. O sea, es normal que a la gente le llegue el S de líquido y luego lo eche sobre papel secante en otro punto. Entonces, pues sí, cada uno puede ir a su rollo y vete a saber de dónde han salido cada tripi. Bueno, no sé hasta qué punto puedo montar algo privado. Hace falta un poco de dinero. Pero bueno, de todas formas no soy psicólogo clínico, ¿eh? Eso también es una diferencia. Lo que es en el campo de la psicología clínica no puedo trabajar de todas maneras. Pero vamos que sí, considero que me ha sido útil estudiar psicología. Sí, eso sí. Sí, el cannabis y todas otras drogas, es que motivación también es un término que daría para mucho el definirlo. Pero el cannabis y otras drogas siempre van a depender un poco de quien las tome y del contexto. Para estudiar psicología con libros sin empezar la carrera. De memoria, introducción a la psicología de George a punto mil. Ese me pareció decente. Había otro que también, pero no me acuerdo del de memoria. Así que no puedo decir mucho más. William James es que está un poco en los inicios de la psicología. La psicología evoluciona mucho desde entonces. Entonces yo lo recomendaría como curiosidad histórica, leer a William James. Lo demás, para entender un poco cómo es la psicología hoy en día, yo creo que no sirve. Ha pasado demasiado tiempo. Tengamos en cuenta que la psicología apenas había nacido cuando escribía William James. No conocía el condicionamiento ni conocía demasiadas cosas que surgieron después. Sí, el marxismo tiene ciertas cosas que ver con el cristianismo en ese aspecto, pero no creo que sea semejante. Bueno, te lo digo yo que tampoco soy marxista. Así que no sé qué te diría un marxista de verdad, pero yo creo que el marxismo da prioridad a distribuir la riqueza de cada empresa entre sus trabajadores. O sea, da un principio a la máxima de la tierra para quien la trabaja antes que a distribuir lo que es la riqueza total de la sociedad entre el conjunto de la sociedad. O sea, no es una distribución en el sentido de que todo el mundo cobre lo mismo, sino en el sentido de que toda persona dentro de una empresa cobre lo mismo en función a las horas que trabaja. Entonces, no sé si se puede considerar una articulación colectivista en su conjunto, pero, como te digo, yo no soy marxista, así que tampoco sé qué diría un marxista respecto a eso. No me voy a poner a argumentar yo como si fuera marxista cuando no lo soy. Y yo me conformo con que haya desigualdades muchísimo menos notables que las que hay en el capitalismo actual. De microdosis, me gustaría leer más antes de opinar. No estoy seguro de hasta qué punto dosis tan pequeñas pueden causar los efectos deseados, ni con cannabis, ni con LSD, ni con cualquier otra cosa. Sí, ya lo creo. La inteligencia emocional ayudaría mucho. Lo siento por no poder responder a todos los comentarios. me suele pasar, pero, como veis, llegan muchos y no me da para todo. Hice bachiller por letras. Las incomodidades en el pecho yo recomendaría consultar a un médico en cualquier caso, porque tengamos en cuenta que mis conocimientos sobre drogas, al fin y al cabo, son una extensión de mis estudios sobre psicología y se centran en los efectos subjetivos y en los efectos sobre la conciencia, más que en otra cosa. Entonces, cuando me preguntáis por cosas de dolores del pecho, pues ya se sale un poco del ámbito que más domino y para no cagarla, siempre prefiero recomendar que consultéis a un médico, no vaya a ser que diga yo algo que la líe. estoy contestando a los comentarios que veo en desorden anónimos anónimos porque me llegan mucho si no los veo todos, así que esto es un poco caos, pero intento que quede claro a qué comentario estoy contestando para resolver al menos alguna duda y ayudar un poquito. Ojo, lo de los psicoanalistas es una movida, ¿eh? Cierto enfoque psicodinámico me parece que está bien para quien quiera escogerlo. Un enfoque puramente psicoanalista que no considere nada más, pues me parece más magia que ciencia y yo no lo recomiendo, desde luego. Poetas favoritos, me gustan un poco los ingleses góticos tipo los Selby y así y gente que no era inglés de esa época. El rollo Baudelaire también me gusta bastante. En Heruda me gusta también, de Lorca tengo que leer más pero me gusta lo que he leído, me gusta Benedetti, no sabría quedarme con uno pero esos los de los del renacimiento barrocos y así un poco inglesas y francesas me gustan bastante, leí a los Selby y esa peña así. La nuez moscada tengo que hablar algún día, los psicodélicos no han influido en mi manera de ver la realidad aunque probablemente leer a escritores y dejense por el esquilo. las trufas supongo que dependiendo de que o sea las trufas supongo que tengan la marca que tengan serán una combinación de silocivina y silocina así que imagino que la experiencia se podrá generalizar imagino yo creo que la cocaína no vale el sobrecoste respecto al speed es demasiado si la cocaína valiera dos veces y media más que el speed pues igual sí pero valiendo seis veces más en Euskadi y tres veces más en otros lados me parece excesivo no lo siento orgullo punky orgullo de clase obrera yo creo que el speed merece más la pena en una relación calidad-precio lo de despertar la conciencia me parece exageradísimo ya lo he comentado alguna vez de Timo Zilleri y esa gente que decía que bueno te ibas a volver la hostia de sabio y bombadoso si tomabas psicodélicos a mí me parece exageradísimo yo creo que sí se produce cierto efecto en ese sentido pero en algunas personas y de forma leve no sé si explicarlo o sea a ver si pasas encuestas a gente que ha probado psicodélicos te dice que ha cambiado la forma de percibir la vida muchos te dicen eso entonces no puedo ir yo negándolo cuando si le preguntas a cientos de personas los resultados te dicen que la mayoría sí ha cambiado su forma de percibir la realidad lo que yo digo es que no la cambia tanto y no la cambia de forma exagerada como se describe algunas veces pero sí cierto cambio sí puede producir porque es lo que hay es lo que comunica mucha gente así que hay que hacer caso también a los reportes igual si te lo dice una sola persona piensas este flipado se lo está inventando y no sabe lo que dice pero claro si preguntas a mil personas y de esas mil muchos cientos te dicen que los psicodélicos han cambiado su forma de percibir la realidad pues tienes que aceptar que hasta cierto punto es cierto lo que no quiero es exagerarlo tipo Timothée Lery si Kennedy y Khrushchev tomaran el SD juntos se acabaría la guerra fría pues tampoco creo que sea para tanto sí bueno o sea yo no me agobio por las preguntas así que contesto las que puedo y ya está no soy nacionalista tengo buen rollo con la izquierda a ver chale porque soy vasco y es la izquierda que hay aquí pero yo personalmente no soy nacionalista en absoluto de ninguna nación ni vasco ni español ni hostias no me parecen bastante feas las naciones de hecho no no tiro más por una inclinación anarquista en ese aspecto no soy fan de ningún país 120 gotas de Romilar no sé cuántas son porque ahora mismo no recuerdo cuál era la dosis de Romilar no sé si lo traté con dosis en el vídeo de de otras drogas disociativas si no Eroguiz me parece siempre una de las fuentes más fiables para medir dosis de drogas suele estar bastante vigilada y a veces se equivocan un poco pero no por mucho entonces ahora mismo no puedo contestar de memoria una pregunta sobre la dosis de Romilar para no cagarla pero le recomiendo mirar en Eroguiz destrometorfano el Romilar es destrometorfano es que se ven experiencias así de vez en cuando sí que gracias a los psicodélicos se ha conseguido dar un gran rumbo a la vida también pueden tener un poco de placebo pero es que hay tantas experiencias de ese tipo pues que hay que creérselas y efectivamente decir que los psicodélicos tienen cierto potencial para ese tipo de cosas pero vamos eso lo que no puedo defender es que sea algo mágico que vaya a pasar de la noche a la mañana en todo el mundo porque sí solo digo que puede pasar y que no tiene por qué pasar pero puede pasar un enfoque un poco más pragmático y que depende un poco de la persona y todo así que no no creo en cambios de una dimensión a otras con drogas soy un poco escéptico en ese aspecto uy me gusta esa metáfora de la rueda y el motor que hace Carlos su bebé es que me la voy a tener que apuntar y todo es cojonuda sí sí me parece buena descripción y joder es que ya son y media pasada si no me da tiempo a responder a nada qué mal pues sobre ansiedad y consumo de drogas mi respuesta suele ser siempre la misma la mayor parte de drogas las drogas estimulantes y psicodélicas seguramente peoran la ansiedad las drogas relajantes mejoran mucho la ansiedad y tienen un potencial adictivo de la hostia así que hay que tener muchísimo cuidado entonces es una respuesta ambigua pero es la que hay punto por punto las drogas relajantes ayudan muchísimo a combatir a la ansiedad precisamente ayudan tanto que tienen un enorme potencial adictivo y puedes acabar desarrollando un problema de adicción entonces hay que valorar beneficios y consecuencias consecuencias positivas y negativas pues es una movida es que ayudar ayudan fijo seguro que te tomas drogas tranquilizantes y se te pasa la ansiedad 100% garantizado pero luego igual desarrollas una adicción y acaba siendo aún peor por eso mejor hacer caso al médico aunque a veces al médico se pase y la sobrediagnostique demasiado no sé pero sobre todo pues eso tener en cuenta lo que diga el médico o al menos y eso sí mira el deporte por ejemplo da menos riesgo de desarrollar adicción el deporte es una forma no tan contundente pero menos peligrosa de combatir la ansiedad es que qué putada no me da tiempo a contestar nada y se supone que ya debería cerrar el vídeo voy a aguantar unos minutitos más para ver si puedo resolver un par de dudas más prudencia y escepticismo son valores que me parecen bastante interesantes no he investigado más sobre sueños lúcidos en lo que sabía hace tiempo que no es mucho lo del cuidado también está bien sí ya que hemos estado hablando del potencial psicodélico para tener experiencias de este tipo pues sí también subrayar la prudencia y el cuidado porque puede haber un mal viaje y puede ser una experiencia realmente aterradora cualquier droga puede ser adictiva respecto a la pregunta del cannabis contestaría yo dependiendo del contexto en el que se tome y de la persona que la tome prácticamente cualquier droga puede ser adictiva excepto quizá alguna como la LSB que tiene unas propiedades tan locas que que no se juntan pero eso el cannabis la pregunta es si hay adicción física o no y hay cierto debate ahí pero adicción psicológica pues se puede desarrollar por supuesto como para muchas otras drogas cristalmez no es MDMA porque en España se llama cristal a la MDMA mientras que lo que se llama cristal en casi todo el resto del mundo es metanfetamina secas mientras que la MDMA es un derivado de la metanfetamina pero con propiedades ya bastante distintas y sus propias características en el vídeo de MDMA hablé con detalles sobre la diferencia entre metanfetamina y MDMA y como se le llama en cada parte del mundo porque eso es algo que provoca muchas confusiones si es una duda que surge mucho y eso bueno recordad que para la adicción tiene muchísimo que ver la sustancia pero también el entorno y la situación de la persona en la que la toma entonces para evitar adicciones pues cuidado con usar una droga para evitar una situación negativa cuidado con usar una droga en momentos de desesperación y cosas así y pues eso saludos y ya nos vemos otro día por responder otra pregunta no, no hablo euskera porque soy un poco gilipollas y lo dejé para centrarme en selectividad y después se me olvidó buena parte de lo que sabía en euskera pero todavía entiendo euskera a un nivel razonable y puedo comprender un poco cuando se dirigen a mí en euskera con frases básicas lo que lo llevo mucho más jodido es hablarlo yo pero entender todavía entiendo un poco de euskera afortunadamente y puedo defenderme cuando leo una frase en euskera y más o menos saber lo que me dicen así que menos es nada pero sí por haber dejado euskera antes de tiempo pues se me olvidó la mayor parte de lo que sabía sobre hablarlo y ahora un poco complicado sí una pequeña putada que me pasó por organizarme mal pero bueno eso por lo menos algo entiendo y un saludo y gracias por haber estado en el directo siento no poder responder las dudas de todos pero eso no me da para mucho más así que espero haber ayudado por lo menos un poquito y ya nos vemos otro día y ya nos vemos y ya nos vemos y ya nos vemos y ya nos vemos